Bueno, pues vamos a ver, tercera oportunidad, tres yardas por avanzar, Peters al aire, el pase que es completo. Ahí está apareciendo de nueva cuenta Anthony Benson, largo primero y diez para los fundidores. Gran conexión del coreback Peters con su receptor, muy buena lectura y una bala que le pone exactamente entre los números. Para el nacional mexicana, pues mostrando sus habilidades. Buen par de pases ha conseguido el día de hoy. Van a ir al aire, el pase profundo, el pase que es completo touchdown. Para los Raptors el touchdown que acabamos de apreciar aquí, lo justamente que gran toque por parte de Casey Peters. Y sabes que se conjuntó todo precisamente el gran trabajo de la línea para darle una protección extraordinaria ahí a Peters. No lo apresuró nadie, prácticamente no llegó nadie a siquiera poner cerca de él las manos y esto le da el tiempo suficiente. Atando de caminar esta ofensiva. Y peleando, va a aterrizar adelantito de la marca, el primer y diez, así que muevan las cadenas. Hayasos ahí viendo la transmisión en el canal 14, cuando viene el pase completo y están en territorio enemigo. Hasta la 46, buena recepción de Santana. Así que mueven las cadenas y ya le desquebrajaron ahí el jersey a Mendoza. Así es, una gran conexión en una trayectoria del slot, atacando más o menos al skinny de Águilas Reales que fallecieron esta semana y la semana anterior. Uno de ellos, Eduardo Polanco, y otro de ellos, Tomás Sánchez, que fueron jugadores de Águilas Reales y que lamentablemente fallecieron en estos días, en la Semana Santa y en esta semana anterior. Bueno, pues un fuerte abrazo para ellos y sus familias, donde quiera que estén. Y sin duda, pues, parte del legado que también han dejado en el recorrer del... ...un gol de campo con estos seis minutos que quedan en el segundo y cuarto. ¡Wow! ¡Bien el envío! ¡Y ahí están los puntos! ¡Sí, señor! Nos muestra nuevamente Casey Peters, su paciencia, la buena protección de la línea ofensiva, pero también pone un pase perfecto. Buscando del lado derecho primero su opción y del lado izquierdo se da cuenta que está abierto su receptor número ocho, Aarón Isaac Mendoza, con una gran jugada que los pone todavía más, más adentro del partido. Y este partido que nos pinta para, como dijimos, Toma y Daca y unas grandes ejecuciones que estamos viendo de los jugadores. Oye, pues se quedó dormido ahí el... La transmisión que, de hecho, hemos estado ya transmitiendo ahí los partidos del flag. Vean, cuando viene el pase, que es completo. Hasta la 25, se quita el tacleo, consiguiendo cinco yardas más. ¡Qué gran trabajo de Aarón Mendoza, eh! Gran trabajo después de la recepción, haciendo unos buenos cortes y ganando todavía más yardas, poniendo en una posición estupenda las posibilidades de los fundidores para tener puntos en esta ofensiva. Pausa de los dos minutos, la pausa de los dos minutos. Gran corte, dos cortes que les hizo ahí. Muy bien. Mira, acá otro, el Monterrey, el Danny Bird, dice, apoyando al fundidor sin boleto. Sí, porque creo que sí va a haber una muy buena entrada. ¡El pase completo! ¡Tocs down! Una trayectoria de Skinny Post saliendo de la posición de Slot, pero Casey Peters le pone el balón con Teodolito exactamente entre el ocho y el uno y una gran jugada que pone adelante a los fundidores. Y anímicamente, esto es importantísimo, se van arriba mentalmente. Muy increíble, Daniel Lozano. Fuerte abrazo para Silvia Escamilla, que está ahí con Junior Hernández y toda la familia viendo el fútbol americano en esta transmisión. Y así es como se debe disfrutar el fútbol americano en familia, disfrutando el cumpleaños, pasándola bien. Cuando vemos ahí el pase de Casey Peters, completo, cortito el balón, pero suficiente para el primer. Pues vamos a ver si pueden hacer algo en forma similar a lo que hicieron en el primer cuarto, donde pudieron conseguir poner puntos en el marcador. que esa es otra de las cuestiones que hay que ponderar y que hay que destacar de este juego. Los cambios en el liderazgo del partido. O sea, ninguno de los dos equipos ha podido irse adelante. Por 10 puntos, 17 a 7, como si nada hubiese pasado. Cuando viene Casey Peters, atención, prepara el brazo, va profundo, tiene el receptor, cruza la 20, a la 10, no va a esperar a nadie. ¡Ducksa! Eso obviamente le suma a su situación emocional, gran, gran ejecución por parte de Casey Peters, que encuentra solo su receptor, probablemente el profundo voltea a ver al coreback por el tiempo que se desarrolla la jugada, pierde al receptor, y una gran jugada que los pone todavía más adelante a los hundidores. De acuerdo, pero además, para poder efectuar lo que bien dice siempre el Doc Bustamante, el cronocidio. El cronocidio, sí, pero pues necesitas ir adelante. ¡Como este pase de Peters, que tiene el receptor completo, ¡tucksa! ¡Sí, señor! ¡Qué gran pase, eh! Espectacular. Con mucho tiempo hay que darle todo el crédito, lo hemos mencionado a lo largo de la transmisión, Doc, pero otra vez tiene la oportunidad, cinco por avanzar, cinco receptores abiertos, Casey Peters al aire, el pase es completo, a la 42, y tiene el primer y 10, y Saraojo con la recepción. Una jugada demostrando las agallas con las que han jugado todo el partido de los fundidores, haciendo gala su coreback, Casey Peters, todavía mantiene, tiene calma, manda el pase que es completo. Ahí ingresa Jesús Santana, el receptor, allá tiene un hombre libre, en la zona profunda, el pase es completo, timbre en la zona de Anotas. Una ranura, solo, completamente no tenía nadie enfrente, ¿ve? No lo cubrió nadie. Sí, es que no se dan cuenta, fíjate cómo él llega tarde, cuando ya están todos formados a ocupar su posición, y en esa distracción nadie lo toma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.